Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenos días. El día de hoy nos encontramos en la provincia de Farrañafe. Pues, la verdad, estaba un poco estresado, estaba un poco como que me está saliendo agnes en la cara. Entonces, pero encontré un centro de estética especializado en tratamiento estético. Nos hace muchas cosas, por ejemplo, como facial corporal y capilar, mesoterapia facial, mesoterapia corporal y capilar, masaje relajante, ADM, D, vitamina C, endovenosa, Paxcoe. Ajá, brinda de un servicio de buena calidad y confianza. Ahorita les vamos a mostrar. Está ubicado en calle Simón Bolívar 517. Está, este, en la esquina del supermercado. Unos cinco pasos atrás está. Ajá, la atención es de 9 a 7 y 30 pm. Ajá, así que les recomiendo, amigos. Ahí está. Ahí llegamos. De la esquina, ustedes ven acá. Ahí está su letrero grande donde dice, Katy, estética y belleza. Ustedes pueden apreciar todo lo que hace ella. A la mano derecha hay panadería. Acá también hay otras tiendas. Entonces, tú puedes directo nomás para acá. Vas, vas, vas directo. Y llegas a la mano izquierda. Ahí está. Pueden apreciarlo, señores. Llegamos. Ahí está, ahí está la recepción. Y se ve que la gente está llena. ¿Usted también es un cliente? Sí, está esperando mi turno. Bastante cliente tiene, amigos. Miren, ahí está. Ahí está la recepción. Y acá también lo están haciendo lo que es manicure y pinicure. Y acá también me haces, pues, señorita. Porfa, mira, mis sueños están bien maltratados. Porfa. ¿Sí? Ok, me va a hacer entonces. Seguimos por acá. Acá también están trabajando full. Donde dice, este, acá le hacen limpieza facial profunda. Mascarilla de vampiro. Y yo también estoy acá. Así que, acá al otro cuarto. Vamos, ¿qué estarán haciendo seguramente? Pero hay que seguir. Ahí está. Pobre niño. Se están matando ya, creo. Ah, le están haciendo un mazaje. Acá lo pueden hacer lo que es el siguiente, amigos. Lipo sin cirugía. Ultra cavitación. Ultra rosas y vacún. Eso. También van a, también lo hacen lo que es tratamiento capilar. Masaje relajante es lo que está haciendo. Acá el jovencito. Oiga, ¿estás vivo todavía? Ahí está. Así que, amigos, les invito de verdad. Les recomiendo hasta acá en la provincia de Frañefe. Lo importante es local amplio. Ahí están las chicas trabajando. Acá también. No sé qué es lo que están haciendo, pero la cosa es que la chica está. Estamos haciendo lo que es un tratamiento de acné. Ah, tratamiento de acné. Ajá. Sí, acá están los productos. Acá un tónico. Y acá también es un leche limpiador para tratamiento de acné. Por ejemplo, acá tenemos una mascarilla de arcilla antiacné. Todos trabajamos productos a base a la necesidad de la piel. Ahí está. Es un limpiador antiacné. Muy bien. Entonces, yo también tengo granitos. ¿Me puedes sacar también, cierto? Claro que sí. Vamos. De acá te vamos a hacer una limpieza. Y un masajito también. Un masajito. Porque me ando... Para que se relaje. Mucho trabajo, mucho trabajo. Ya estoy estresado ahí. Muy bien, gente. Entonces, ya lo saben. Le invitamos. Visiten a la estética. Katy, estética y belleza. Katy, estética y belleza. Así que chau. Ya me voy. Me asustaron mejor. Me voy de acá. Pero les recomiendo, amigos. Gracias. Gracias.